¡Oh, no! No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El Dr. Octavius ya se habrá ido? Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán. Siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no. Voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. 10.34. Hay una agresión en proceso. Oficiales disponibles. Procedan a Corea Town. Una de las manos. A todas las unidades, persecución de vehículo en proceso. Reúnanse en Tenderloin. Cambio. ¡Atención! Se reportó venta de narcóticos. Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. ¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿Qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto. Claro. Eres tú. Yo, 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 no sé qué... Ay, por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo. Pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Ah. Sí. Yo supongo que si diseñas su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno. Te dejaré solo. Revisa tu e-mail. Espero que el Doc no me despida. Peter. La revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man. ¿Es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres. No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros. Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras. Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad. Espera. Araña blanca, ¿eh? Hmm. 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 Con esto bastará. ¡Suscríbete!